Vamos a empezar esta segunda parte de este primer día y a continuación Fabiano Tavares, que es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid nos va a dar una clase sobre la aplicación de métodos matemáticos en la estimación de la vida útil de las estructuras En la clase anterior estábamos hablando de modelado de estructuras aquí ya metemos una cuarta dimensión que es el tiempo y metemos daños para predecir tanto la vida útil de las estructuras como poderla predecir esa vida útil en función del entorno en el que se encuentre Creo que va a estar centrado siempre en el estudio de hormigón acero Ya nos vamos a centrar en estructuras de... Sí, pero nos vamos a enfocar ahora en la parte de la fisura Perfecto Entonces va a dar una primera parte Fabiano y luego a continuación introduciré a Nuria Rebolledo que va a dar la segunda parte que viene en la presentación Y bueno, todo este trabajo está supervisado por Carmen Andrade que es la tercera autora que aparece en la presentación Muchas gracias Fabiano Gracias a usted Raúl Bueno, aquí vamos a empezar la presentación haciendo una pequeña introducción de por qué hemos hecho este trabajo Un poco sobre por qué sobre la corrosión Los modelos de difusiones que son utilizados dando una pincelada para poder entrar en lo que usamos nosotros Hacer una explicación pequeña de una análisis probabilística para entrar en la análisis de fiabilidad que es donde se va a presentar el programa LifeProb Y no vamos a explicar métodos de elementos finitos usados pero vamos a explicar el programa que hemos desarrollado para la aplicación de métodos de elementos finitos en la durabilidad del hormigón armado por difusión de cloruros La corrosión provocada por presencia de cloruros es uno de los deterioros de mayor número en estructuras de hormigón armado Sus principales causas están asociadas en zonas marinas y en las últimas décadas también a las sales de deshielo en época de invierno El hormigón tiene un papel importante para proteger el acero que él puede proteger de dos maneras Físicamente, que si un hormigón está bien hecho, bien diseñado, bien compactado él es físicamente ya una barrera contra los agentes agresivos que irían a atacar el acero del hormigón Y una protección química, que debido a la hidratación de cemento eso ya produce un pH muy elevado que eso protege, según la curva de Courbet, el acero embebido dentro del hormigón Vamos por la corrección ¿Cuál es el problema? Aquí hay un vídeo que se logra, no sé si va a salir ahora Pues sí Es un vídeo que hemos hecho con el programa LifePred donde hay el acoplamiento mecánico y difusión que vamos a explicar después con su funcionamiento Y aquí, el problema del acero desde la armadura es que llega a un determinado momento, él comienza a corroerse Y sus productos de corrección poseen un volumen superior a la propia matriz de acero Lo que va a hacer es que en su expansión él va a comprimir las paredes, llegan a fracturar y causar orgullos poli y esta pérdida de sección del acero lo que causa sería una variación de su ductibilidad un deterioro de la adherencia que va a ser muy acentuado sobre todo al final, no al principio y ya presentándolas posteriormente las fisuraciones aparentes La vida útil en las estructuras ha sido modelada por Tutti y él divide en dos periodos el periodo de iniciación y el periodo de propagación Nosotros vamos a estar ahora en esta parte en el periodo de iniciación cuando los agentes que van a causar el principio de la corrosión están entrando hasta llegar a una concentración crítica dentro, en contacto con el acero La difusión de cloruro existe cuando existe un gradiente de concentración entre un punto dentro de la matriz y el otro punto que está al lado y esta función de distribución dentro de la matriz de hormigón es una función que varía con el tiempo y es altamente influenciado por efectos de medio ambiente humedades, temperatura, además de concentración superficial de cloruros y el objetivo, la verdad está bien conocer el perfil de cloruro dentro del recubrimiento pero sobre todo tenemos que conocer su valor dentro de la posición que está en contacto con la armadura y evitar lo máximo que podemos que llegue a una concentración crítica porque esta corrosión, como hemos dicho anteriormente el acero está de una forma pasiva dentro del hormigón por el propio pH causado por la hidratación de cemento pero en algún momento que llega una concentración crítica suficiente elevada la pH pone valores 0,4 pero va a variar valores amplios de 0,1 a casi 3 de tal manera que cuando llega la concentración crítica activa una zona nórdica y empieza la coerción propiamente dita Bueno, los modelos de... casi todos los modelos de difusión de cloruro se basan en un momento en la primera ley de Fick que simplemente sería una ley potencial que dice que el flujo depende del gradiente de la concentración de determinada variable y cuando se aplica el balance de masa sobre esa ley de Fick sobre esa ley de flujo lo que aparece para nosotros sería una variable temporal de tal manera que esa es conocida como la segunda ley de Fick y lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos en esa ecuación diferencial de segundo grado Los modelos de difusión como hemos dicho, casi todos los modelos de difusión son basados en el Fick y todos basan en... siempre en... cogen los datos del laboratorio y hacen un fitting para obtener las variables del control del modelo que en general sería según la ecuación de error porque vamos a ver enseguida sería el coeficiente de difusión y la concentración superficial de cloruros Aquí tenemos algunos modelos que usamos como hemos dicho el proceso de difusión varía mucho con las condiciones ambientales pero este modelo, por ejemplo usa como un coeficiente de difusión siempre constante en el tiempo y una concentración superficial también siempre constante Hay otros modelos que también además de la concentración superficial llevan la posibilidad de incorporar la concentración inicial que ya está dentro del propio cemento Otros modelos como se dieron cuenta que el coeficiente de difusión por un efecto en envejecimiento del propio hormigón acaba bajando con el tiempo pusieron también dentro de la ecuación pero siempre utilizando la ecuación de error esta variación del coeficiente de difusión con el tiempo ¿Cuál es el problema de esto? Cuando tú vuelves a la ecuación de origen la ecuación de segundo grado de la ecuación diferencial de la segunda ley de fich esta no la obedece matemáticamente cuando tú haces las derivadas para llegar a esta no se satisface Lo mismo pasa con otros modelos que empiezan como sabemos que va a haber siempre va a haber una gran dispersión lo que empiezan a hacer para mejorar sus ajustes es de poner más variables naturalmente llegando siguiendo unos ciertos parámetros pero esas variables se van emitiendo pero también sin respetar las ecuaciones que la dieron origen Nietzsche también ha hecho uno que también cambia no apenas el coeficiente de difusión pero también pone en cuestión el cambio de la variación temporal de la concentración superficial Casi todas esas ecuaciones que hemos presentado anteriormente quitando la primera que es la ecuación de Erdor ellas no cumplen la segunda ley de fich matemáticamente Nosotros lo que vamos a hacer también es una análisis probabilística ¿De dónde viene la necesidad de una análisis probabilística? Por el hecho que muchas de estas variables tienen una dispersión muy grande por el hecho que el hormigón es muy heterogéneo y misma mezcla en distintas probabilidades un valor muy disperso entonces lo que vamos a intentar es coger modelos más simples y aplicar métodos de probabilidad para intentar ver no apenas cuál es la función determinística que daría simplemente el 50% de posibilidad que pase eso pero sí saber la curva que tendría en su dispersión de resultados de la concentración en contacto con el acero Aquí cómo es la rutina que usamos para eso Nosotros creamos un vector de distribución normal para la concentración superficial que en el programa también se puede cambiar para lo normal hay muchos tipos de distribución que se puede usar para eso y para la variable también de coeficiente de difusión se implementa en este caso estamos haciendo por Monte Carlo para coger los valores aleatorios para poner dentro de un vector después a través de un modelo cualquiera lo que hacemos es calcular el vector de concentración en cada punto en este caso porque queremos hacer un perfil entonces en cada punto tenemos que volver a calcular con todo este vector creado por Monte Carlo y después tenemos que dibujar según los cuartiles las probabilidades que queremos aquí tenemos por ejemplo el 50% un 10% y un 90% esos serían esos triangulitos que estamos viendo serían los puntos de laboratorio como son el perfil de concentración superficial y a través de un método por Abelisco que después vamos a enseñar de dónde vinieron esos datos tenemos cuál sería el rango de confianza entre 10 y 90% de posibilidades que eso ocurra en estos valores esos resultados fueron obtenidos de unos Bartolos que están en Huelva donde se cogeron cada año distintas muestras calcular lo que sería difusión y la concentración superficial hace un tratamiento estatístico para poder hacer un análisis probabilístico y encontrar esas curvas pero se nota que eso como todos los metros por tener una gran dispersión funciona para algunas edades y para otras edades no funcionan tan bien las primeras sobre todo porque en las zonas más cerca de la superficie tienen otros fenómenos que no es simplemente el proceso de difusión que tenemos del cloruro entonces vamos ahora a análisis de fiabilidad ¿qué sería un análisis de fiabilidad? sería básicamente la análisis de probabilidad pero aplicado a un a un estado límite nosotros ya no estamos interesados como estábamos anteriormente a hacer todo el perfil de cloruro de recubrimiento hasta llegar a la armadura queremos simplemente el punto que está en contacto con la armadura entonces lo que establecemos es lo que es un estado límite para ese caso el estado límite va a ser cuando llega la concentración de cloruro y para nosotros también va a ser una variable estocástica vamos a tener un promedio y una variación estándar y siempre la función que el límite que tenemos va a ser la concentración obtenida por un modelo en cada momento de vector y la concentración crítica que también son vectores estocásticos que lleven cada momento un valor distinto y la solución hemos hecho dentro del programa por Monte Carlos pero también hemos hecho posteriormente por la primera derivada aproximando por forma entonces la rutina para hacer la análisis fiabilista es muy parecida con la análisis probabilística la única diferencia es que estamos de apenas un punto ya no nos interesa saber lo que pasa alrededor de todo el recubrimiento entonces creamos un vector de distribución normal o log normal de la concentración superficial creamos un vector también de 100.000 o cuantos más mejor pero el problema es el trabajo que tiene el ordenador de su coeficiente de difusión calculamos la concentración en ese punto y después hacemos la probabilidad de fallo comparamos el resultado que tenemos del modelo con el vector de la variable estocástica que hemos logrado calcular dentro del programa aquí por ejemplo un ejemplo de cómo sería una distribución dentro del ordenador de una curva de Gauss de la SD coeficiente de la superficie de cloruros este sería el coeficiente de difusión dando como resultado por esta variable interna dentro del programa la Viprop no tenemos acceso a estas variables sería cómo sería la distribución de la concentración en ese punto para partir de ahí dar un valor de probabilidad de fallo lo que gráficamente en dos variables lo que tenemos sería eso si tenemos voy a correr el ratón aquí para hacer más fácil si tenemos dos variables de control que sería nuestra concentración superficial nuestra concentración superficial y nuestro coeficiente de difusión sabemos que la condición donde esta condición límite es igual a cero que es decir la concentración crítica es igual a la concentración crítica del modelo es igual a la concentración crítica del proyecto lo que esperamos que se que se espere de este acero dentro de este hormigón entonces hacemos esto no está funcionando bueno lo que hacemos serían distintas pruebas numéricas por Monte Carlos y cada punto de eso es un cálculo por ejemplo para este este punto que tiene este valor de concentración superficial y de este sin difusión tenemos este punto en el gráfico de la pared de concentración si está en la zona de fallo decimos que va a incorporar en la probabilidad de fallo y si no lo quitamos de él y aquí en el programa trabajamos no simplemente la parte de color duros pero también la parte de carbonatación y tenemos como cualquier variable una variable estocástica cualquier una es una variable aleatoria y bueno menos el tiempo el tiempo todavía no hemos puesto como una variable porque era nuestra variable de control no hemos puesto como variable aleatoria y también aquí en este podemos incorporar el ley si tenemos un ley de una curva conocida podemos poner sus variables también de manera de como una variable aleatoria y lo que vamos a obtener es la probabilidad del fallo con los años por ejemplo si tenemos una estructura si miramos a 16 años va a tener como a 3% de probabilidad de fallo naturalmente va pasando los años va aumentando cada vez más la probabilidad que falla esa estructura acordando que para nosotros fallar la estructura donde estamos dentro de la zona de iniciación significa empezar el periodo empezar la corrosión del acero dentro del hormigón aquí por ejemplo podemos comparar por si acaso nos equivocamos en cuánto nos equivocamos si decimos que queremos 10% de probabilidad de fallo y la verdad no sabemos cuánto eso significa en relación a 20% podemos que nos diga cuánto es 10% cuánto es 20% y este gap de tiempo relacionado lo que nos va a dar es el tiempo que empezó realmente a despasivar entonces nos va a dar la pérdida del acero que tenemos entonces para elegir entre una probabilidad de fallo u otra aquí vemos que la probabilidad de fallo depende con la posición del acero dentro del hormigón naturalmente cuanto más lejos de la superficie está ese acero más tarde va a llegar el cloruro entonces la probabilidad de fallo va a ser más pequeña aquí la probabilidad de fallo cambia con el tiempo cuanto más tiempo más grande la probabilidad de que esa estructura esté despasivada y también con el el estado límite como hemos dicho cada cada caso en un caso porque dependiendo del tipo de acero depende de cada matriz de hormigón vamos a tener una capa pasiva distinta que se va a despasivar con la distinta concentración superficial de ese cloruro entonces cuanto más grande admite este acero ser despasivado con esa concentración más pequeña va a ser nuestra probabilidad de fallo entonces los modelos analíticos presentados anteriormente estaban limitados a una dimensión en ningún momento hemos hablado de dos dimensiones por eso vamos al método numérico que el método numérico la ventaja es que podemos poner de manera que sea respectada la segunda ley de Fick tanto la variación temporal de coeficiente de difusión como de la concentración superficial y además trabajar con distintas geometrías hemos hecho el programa que se llama LifePred que hace esas simulaciones en una y en dos dimensiones son dos programas distintos pero una cosa que hemos tenido siempre en cuenta sería que un programa de estos fuera sea capaz de ser utilizado por cualquier persona no necesariamente un científico o una persona de la universidad quiere decir muchas veces yo creo que los mejores programas de simulación nadie lo conoce porque simplemente no pueden ser usados porque están en un ordenador dentro de la universidad con las entradas de datos que son por TXT que es casi imposible tener que pasar una vida para entender cómo usarlo y después para realmente poder tener provecho del programa aquí intentamos que sea de una forma visual con entradas de variables que sea de la manera más simple para que pueda ser utilizado por cualquier persona naturalmente los datos que salen siempre tienen que ser analizados no podemos tomar con verdad y absoluta aquí por ejemplo en una dimensión lo que tenemos simplemente es cuál es la profundidad del recubrimiento que tenemos en cuántos elementos queremos discretizar nuestro recubrimiento dónde está la posición del acero el tiempo que queremos hacer esa simulación y la variación de tiempo de cada step y lo que vamos también puede poner es una variación temporal del coeficiente de la concentración superficial que puede variar por distintos autores puede ser constante una variación asintótica una variación no asintótica podemos poner también la variación del coeficiente de difusión no solo temporal pero también con la variación de temperatura porque cuanto más grande la temperatura más alto va a ser nuestro nuestro coeficiente de difusión como podemos ver aquí podemos rodear con el tiempo donde aquí le ponemos el efecto del aging que cuanto más viejo el hormigón más denso él está entonces va a tener menos poros y va a ser más difícil que el color duro continúe entrando y también podemos cambiar con la humedad cuanto más húmido más va a estar susceptible el seu hormigón de tener un transporte más efectivo de iones dentro de él y hacemos siempre la variación temporal en el año de cuanto eso significa lo que vamos a tener que cada variable de esta va a ser asociada a un coeficiente que va a ser variar en cada momento el coeficiente de difusión que nosotros tenemos como estándar aquí por ejemplo se meto una prueba de un analítico con un numérico para ver que la aproximación es muy buena y aquí sería la solución numérica que diría en una dimensión nos da la distribución del perfil de cloruro con la profundidad donde podemos en cada momento aplicar sobre un botón y que nos diga cuál es la evolución de la concentración en el tiempo que aquí si clicamos en este botón automáticamente nos sale esa cajita donde nos va a presentar cuál es la evolución en el tiempo de esta concentración y también si queremos ver cómo está la evolución de todo el perfil con el tiempo nos va a ser parte a parte podemos probar por ejemplo variaciones de inviernos secos o inviernos húmidos donde los inviernos secos van a tener una bajada de temperatura y una bajada de humedad que va a hacer que el coeficiente de difusión sea mucho más bajo de tal manera que cada vez no vamos a ver la evolución de la concentración en un determinado punto en este momento cuando llegan un verano consideramos considerado un verano húmedo vamos a ver una ascendencia mucho más elevada podemos hacer pruebas de efecto piel por ejemplo no tiene por qué el hormigón en toda la en todo el recubrimiento comportarse de manera igual puede ser en cada momento ser un material distinto entonces puede ser como por ejemplo la 1 y la 2 tenemos un coeficiente de difusión mucho más elevado que lo que está para adentro aquí por ejemplo es al revés ese coeficiente de difusión es mucho más elevado que lo que está para dentro más va dentro de la superficie aquí simplemente una simulación de un ejemplo que como si teníamos dos edades anteriores se puede plantear en conocer al nivel de tiempo cómo sería la evolución de la concentración superficial y de la de cohesión y de difusión y a partir de allí hacer la simulación de la tercera edad aquí ya estamos en dos dimensiones el live spread en dos dimensiones aquí por ejemplo que podemos adicionar fisuras podemos inicialmente tener fisuras que va a hacer con que en este momento desde el principio ya el cloruro entre con una velocidad más elevada podemos elegir el tipo de configuración que tiene que esto con el tiempo vamos a ampliar porque como queremos una cosa más rápida entonces queremos clicar aquí que sean ya con cuatro cerdos por ejemplo mirar solo un cuarto de lo que estamos mirando solo una parte podemos elegir el modo de mallado que tenemos si queremos un modo uniforme o un modo con pesos en las puntas en algunos puntos más críticos ponemos más elementos que en el medio aquí por ejemplo es lo mismo que teníamos en una dimensión podemos variar con la temperatura la humedad y el tiempo para llevar en cuenta el aging y aquí como estamos en dos dimensiones podemos hacer entrar de frente el cloruro por cualquier de las cuatro fases podemos que sea solo la superior si es una esquina serían las dos laterales si queremos un sistema semi-infinito pero considerando la presencia del acero que sí que cambia mucho sobre todo por incoherencia no generalizada de tal manera que podemos encontrar eso vamos a ver por ejemplo cómo entra la concentración en 0, 5, 10, 20, 30 y 50 años cómo están las concentraciones y vamos a ver que los puntos podemos observar los puntos donde llegan primero el frente de cloruro aquí simplemente es un frente de cloruro con la concentración crítica suponiendo una concentración crítica de 0,4 por ejemplo vamos a acompañar en 5 años está allí el 0,4 en 10 años está allí y hemos dado cuenta por ejemplo que llega primero en esos puntos eso quiere decir que en una en una corrosión que siempre va a ser no generalizada hay que empezar un acoplamiento mecánico con la expansión del óxido a partir de ese momento y además solo en esos puntos porque la otra parte estaría todavía protegida aquí la diferencia de una corrosión localizada por una corrosión generalizada aquí simplemente puse eso porque sería como sería un método de comparación de distintos métodos numéricos aquí simplemente pasando aquí tenemos el modelo 0 sería la verdad lo que vino del laboratorio y los demás son todos los distintos modelos numéricos y distintos autores alrededor del mundo que hemos cogido datos y para que vean que los modelos siempre hay que tener cuidado con avaliar por más fácil que sea un programa de usar y que nos dé un resultado siempre nos va a dar un resultado pero siempre tenemos que ver y analizar para ver si es compatible lo que esperamos aquí son simplemente otros resultados como conclusión que casi todos los modelos hoy en día son modelos empíricos que en general no satisfazen la ecuación que le dio de base la ecuación diferencial cuando los datos de entrada como el coeficiente de difusión que poseen mucha dispersión llega a tener dispersión a punto de a tres años como no podemos nunca coger en el mismo material en el mismo sitio si hacemos sale una pared y recogemos un cuerpo de prueba hoy de este punto en el año siguiente tiene que ser de otro punto no puede ser del mismo punto entonces puede ser que en este punto tenga más pequeña concentración de cloruro que en este aunque así en un tiempo mayor hay mucha dispersión entonces es mucho mejor un análisis probabilístico para posteriormente un análisis de fiabilidad que realmente aplicar un análisis determinístico donde el error ya es un error de 50% la resolución por métodos de elementos finitos la ventaja que nos da sería la posibilidad de hacer la paramatrización en el tiempo de todas las variables podemos hacer variar la concentración de difusión la concentración superficial poner el aging en las variables correspondientes y además trabajar con geometrías distintas que no sea simplemente el unidimensional muchas gracias muchas gracias y licencias hay otros tipos de licencias que no sea simplemente la profesional cuando has visto la secuencia del modelo los cuatro pasos que pones primero hacer una distribución normal de la concentración de superficie claro porque la cosa 5 para que venga la pregunta sí bueno era un poco de seguir la secuencia que ah vale primero la distribución primero la distribución primero tiene que ser una distribución de todas las variables un ejemplo rápido de que si tenemos que c es igual a más b tenemos que tener un vector a con una tirada de Monte Carlo otra 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 un vector b con una 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 y esto nos va a generar un vector c en cada punto en cada solución también va a ser un valor distinto porque todos son tirajes aleatorios entonces esta suponiendo que aquí sería el coeficiente de la superficie hemos elegido la normal por el hecho que está muy lejos del cero entonces puede ser una campana de Gauss un coeficiente de difusión no se puede hacer eso tiene que ser una log normal se acerca demasiado al cero la incompatibilidad matemática y además de física que no existiría también porque sería abrir la posibilidad de tener un tiraje negativo y eso físicamente también es imposible no sé si hay respondido a tu pregunta ah de todos los pasos ¿no? si era bueno es que me había fijado en esos cuatro pasos que primero hacía una distribución normal para la computación de superficie y luego la log normal para la construcción de difusión toca cuál el vector de concentración por el modelo que quieras o por el modelo de ardor o por cualquier otro modelo y a partir de ahí tú tienes en cada punto una distribución ¿está de acuerdo? que en cada punto de resolución de concentración en función de las variables de entrada que son cada uno de un vector en cada punto yo voy a tener un otro vector que va a hacer me dar una distribución que fue muy parecida con lo que ha presentado no me acuerdo donde está ¿qué sería esta? ¿vale? ¿qué sería esta? ¿cómo sería? ¿cómo se monta? ¿cómo se monta una gráfica así? es una gráfica de frecuencia normalizada simplemente eso se ha dado muchas veces lo que más ha dado fue este valor es lo que va a estar allí en la punta y los demás van a ser más bajos ¿y luego ya solamente el modelo de dos dimensiones que pasaste un poco rápido era por volver la secuencia del modelo de dos dimensiones en el tema la aproximación ¿más para frente para adelante está? sí era el de dos dimensiones cuando sea yo paro ¿qué datos? ¿qué datos yo introduzco? ah bueno es verdad que Nuria la segunda parte va a ser partes prácticas entonces va a empezar aquí introducimos esos datos para no sé si tenéis alguna duda relacionada al modelo pero lo que queremos enfatizar es que hemos pensado siempre que lo importante es que estos programas sean fáciles de usar por un químico por un ingeniero por un proyectista que no tiene mucho contacto con métodos numéricos que la idea no es coger un ansys saber poner todos los datos allí dentro coger un programa no sería algo que tú empiezas el programa allí está ¿cuál es la geometría que te quieres? lo clica ¿cuál es la propiedad de los materiales? lo clica cosas muy simples eso sí tarda un pelín en calcular porque el método matemático es lo que hay dentro entonces siempre va a tardar en calcular pero es fácil de usar tanto de entrada como de salida de datos yo tengo una pregunta una cuestión muchos de los modelos que antes comentaste de difusión de cloruros incorporan artefactos matemáticos que no son no responden realmente a la ley física lo que tú estás proponiendo es resolver la ecuación constitutiva constitutiva respetando el proceso de difusión todas intentan saben que es un proceso una ley potencial pero lo que pasa es que coger una solución analítica y trabajar sobre esa solución particular para intentar mejorar las aproximaciones entonces eso deja de ser un modelo físico y pasa a ser un modelo empírico entonces solo es válido no quiere decir que solo es válido porque en general solo es válido para aquellos determinados tipos de provecho que está usando ese modelador porque no se basa efectivamente solo en la parte física además esto podría tener una aplicación indirecta que sería para calibrar el resultado del laboratorio por ejemplo se podría utilizar también el programa no solo para predecir sino para teniendo teniendo resultados del laboratorio hacer el análisis inverso para ver si la variable que estamos cogiendo en la práctica realmente lo que estamos si todo el método numérico siempre puede ser interpretado como variables a priori y posteriori si tenemos los datos ya de salida en el tiempo siempre se puede estudiar cuáles son las variables de entrada que se cuadrarían con eso y al revés si tenemos las variables verdaderas cuál sería el futuro como estarían si no tenéis ninguna pregunta más ¿este máximo al cual puede verificar la predicción en el tiempo el tiempo máximo con tiempo máximo de verificación hay que mencionar algunos de 50 años ¿este tiempo máximo es en el cual en teoría técnicamente lo podrías poner para los proyectos en función de la utilidad no, por ejemplo ese programa Nuria y Maricar me han usado en el proyecto de Panamá en el canal de Panamá y sí que están estipulando vidas útiles de 120 años la cosa es es que es complicado que la verdad ni la historia del hormigón armado tiene esta edad entonces si no tiene datos de antes para validar algo hoy para tentar ver cómo es el futuro es muy complicado saber qué va a pasar realmente en 120 años pero por eso se llaman predicciones no vamos a estar iros para saber lo que va a pasar entonces si te refieres la EHE que es el Podemos de la Constitución en español que invita 50 años para edificación y tiempo para infraestructuras yo creo que predescir más de 100 años ya es complicado con eso Núria va a explicar mejor en la segunda parte en la segunda parte va a ser más casos prácticos más preguntas prácticas si el programa no está limitado el programa no está limitado no está limitado claro bueno no sé si podrías poner mil años no lo he probado pero es el problema de modelos numéricos que hay que tener siempre lo que he dicho por más fácil que sea usarlo hay que tener cuidado con lo que estás poniendo lo que está y no creer en todo lo que veas quiero decir si tú pones 500 años el programa te va a dar una respuesta pero en función de las hipótesis que tú pusiste quiere decir si tú o sea si hemos dicho que la cohesión de difusión va a seguir esa curva y estamos diciendo que siempre va a ser así es verdad pero como estamos siempre es que no me he enseñado esa parte pero si este programa tiene una segunda parte tiene una parte de acoplamiento con la parte mecánica entonces con la parte mecánica lo que pasa es que tiene siempre que hacer porque imagina que ya ha llegado el color de una superficie ese ya va a empezar a fracturar el hormigón entonces va a cambiar totalmente la matriz difusiva y eso el programa sí que hace eso en todo momento calcula la parte difusiva mira a ver si ha llegado el cloruro ha llegado mira la parte mecánica ha fracturado si cambia la matriz difusiva otra vez otro punto ha sido ha llegado el cloruro o empieza otra vez otro punto ha sido fracturado cambia la matriz difusiva eso hay que hacer siempre para llegar a esta edad yo creo que siempre hay que hacer con un acoplamiento mecánico depende por ejemplo el canal del calamar el panamá es distinto porque estamos hablando de 10 centímetros 15 centímetros de recubrimiento que no es lo normal entonces a estas profundidades no hay tanta necesidad ahora de hacerlo pero si está a 3 centímetros ni piensa ser así en años sino que no sea acoplado porque va a correr seguro si no es por cloruroide por carbonatación o por cualquier otro fenómeno pero que va a correr ¿más preguntas? ¿más preguntas? a ustedes vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación que Nuria Rebolledo nos va a presentar casos prácticos aplicando los programas que ha presentado Fabiano ah bueno yo voy a hacer un comentario Nuria tengo aquí unos vídeos si quieres presentar después de algunos casos como es la evolución pues Nuria Rebolledo es ingeniera química y máster universitario en ingeniería de las estructuras cimentaciones y materiales por la Universidad Politécnica de Madrid trabaja en el departamento de seguridad y durabilidad de las estructuras que está liderado por Carmen Andrade aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja y lleva tiene ya más de 8 años de experiencia en el campo de la corrosión de las armaduras la durabilidad del hormigón y bueno cálculo de vida de fusil tanto en estructuras civiles como en edificación pues muchas gracias gracias Javier buenas tardes lo que vamos a hacer es intentar lo que Fabián nos ha mostrado un poco a nivel teórico intentar mirarlo a nivel práctico no hemos podido instalar el programa en este ordenador pero bueno hay pantallazos vamos a ir poco a poco viendo todos los casos y explicando un poco yo lo he mostrado un poco que es lo que hacemos cuando damos cursos de este tipo como si os tuvieseis que compráis este programa tenéis que evaluar una estructura en vuestra empresa donde os piden una determinada vida útil donde vais a tener acceso a un determinado número de hormigones o tipos de hormigones y tendréis que decidir pues que hormigón se adapta mejor a vuestra estructura en función de los requerimientos de durabilidad que os exijan como os ha mostrado Fabián la verdad es que el LifePred está totalmente enfocado a la corrosión por cloruros que no por carbonatación primero porque en el instituto lo que recibimos normalmente son problemas de durabilidad por cloruros y no tanto por carbonatación los procesos de carbonatación son muchísimo más lentos afectan muchísimo menos a las estructuras y sin embargo pues el cloruro afecta a todas las estructuras e infraestructuras que están en contacto directo con el mar por lo tanto son muchísimo más Fabián nos ha mostrado el programa en una dimensión y en dos dimensiones yo directamente voy a pasar el de dos dimensiones porque es muchísimo más visual la primera dimensión es al final resolver una ecuación y generar una gráfica la X e Y y sin embargo al de dos dimensiones le vamos a añadir ese tiempo vamos a observar como los cloruros van a ingresar van a penetrar a lo largo de la estructura y van a provocar esa corrosión y el tiempo que va a tardar en provocar esa corrosión empezamos con la primera pantalla como las primeras pantallas son condiciones de contorno aún no voy a entrar un poco en los ensayos pero Fabián no ha estado hablando de coeficientes de difusión y ha estado hablando de la palabra aging y a lo mejor muchos de vosotros os preguntáis cómo podemos obtener los coeficientes de difusión y qué significa el aging del hormigón el primero es una condición de contorno veis vamos a ver si lo intento así lo primero que tenemos que resolver es estas variables B y A en principio van a ser bueno hemos puesto 0,2 o 0,5 esos valores es lo de menos porque en realidad todo vamos a tener que mantener las mismas dimensiones dan un poco las mismas dimensiones en realidad lo mismo que sea 0,2 que sea 0,6 sino que lo importante van a ser cómo definamos el CA y el CB el CB es muy importante porque nos va a decir el recubrimiento de nuestra estructura los hormigones van a penetrar por aquí arriba en principio entonces CA y CB van a definir ese ese espesor y si penetrasen por este lado también porque fuesen una esquina pues también serían importantes en el caso de este ejemplo los cloruros solo van a penetrar por este lado el diámetro hemos puesto que es 4,3 centímetros no es lo normal es un diámetro muy grande pero bueno esta simulación es específica para el canal de Panamá que es donde más hemos trabajado con el equipo y bueno son algunas veces son dimensiones un poco diferentes de una estructura normal porque como os comentaba Fabiano estamos trabajando con espesores de 10 a 12,5 centímetros de recubrimiento y con diámetros de 4,3 centímetros pero bueno en cualquier caso si no fuesen 4,3 pues podríamos poner un fi de 16 un fi de 20 o un fi de lo que quisiésemos y para calcular el CB que es lo importante porque nos va a dar el recubrimiento de nuestro hormigón lo calcularíamos según esta fórmula simplemente es restarle a B el valor de CB vale de manera que si tenemos un B de 0,5 tenemos un recubrimiento creo que en este caso vamos a recubrimientos de 12,5 y los diámetros de 4,3 tendríamos un CB de 0,3535 ponemos la mitad del diámetro porque el recubrimiento lo vamos a tratar desde la superficie hasta la mitad del ribar de la armadura como estoy hablando de la armadura y entonces ya tendríamos definidos todas estas características y en el caso de los parámetros es importante definir primero lo que comentaba vuestra compañera que era el tiempo que queremos de simulación personalmente bueno aparte de lo que os ha comentado Fabiano esto da siempre resultados o sea una vez que físicamente y matemáticamente hemos hecho que confine cualquier cosa de esas puede dar resultados la cosa es que hay que pensar si el resultado es lógico para mí evaluar estructuras o infraestructuras que vayan a aguantar más de 120 años incluso a 120 años me parece irnos un poco más de 100 años me parece estar mintiéndonos un poco porque en realidad pues el hormigón tiene 100 años no sabemos muy bien cómo se va a comportar a tal largo plazo pero bueno que si aquí en vez de 120 quieres poner 450 pues también vamos a obtener que tendríamos o cómo estaría nuestra estructura tras 450 años pero yo no lo recomiendo y pondríamos el número de steps esto es el número de pasos y luego vamos a ver que en función de este número de pasos pues vamos a tener una gráfica más dinámica vamos a ver cómo evolucionan los cloruros más dinámicamente nos va a permitir tener mayor precisión y en función de eso el programa te calcula directamente el tiempo que tardará o el tiempo que va a tardar en cada uno de los pasos cuanto más pasos el programa tarda más en calcular pero bueno estamos hablando de que para cada simulación estamos entre 5 y 15 minutos que tampoco son simulaciones de 5 horas y la concentración límite de cloruros luego veremos más adelante que el programa también va a permitir trabajar en concentraciones de cloruros libres o totales actualmente se estaba trabajando en concentración de cloruros totales los cloruros totales pues son todos los cloruros que puedes medir mediante un valorado mediante una valoración o mediante cualquier tipo de método personalmente nos gusta más trabajar en cloruros libres la diferencia es que parte de los cloruros van a combinar con el cemento van a formar cloroaluminatos y no van a penetrar a través del hormigón para generar la corrosión entonces trabajar en cloruros libres nos va a dar una idea de cuántos cloruros son los que realmente van a producir la corrosión y en este caso hemos trabajado en cloruros libres la ACI lo permite con un 0,15% de límite de cloruros que es con el que vamos a trabajar cloruros libres en peso de cemento también también son una de las cosas más tramposas de estos programas importante cloruros libres o cloruros totales y si trabajamos en porcentajes de muestra o hormigón y porcentajes de cemento que no es lo mismo y que varían muchísimo vale y finalmente una vez que rellenamos o modificamos siempre algo de esta de este de este paso de este pantallazo tenemos que crear la geometría si posteriormente vamos a trabajar con recubrimientos superiores o inferiores debemos volver a dar a esta pestañita para que se cree la geometría y trabaje con la geometría con la que queremos el paso de de elementos finitos bueno es un poco coger si queremos trabajar con mayor o menor precisión en las mallas para normalmente estamos trabajando con este rango si trabajas con menos pues a lo mejor la simulación se te puede ir a media hora no es necesario trabajar con 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 características inferiores porque la verdad es que es bastante preciso o sea que esto sería un poco más lo que os ha comentado Fabián un poco más del programa del propio programa de elementos finitos y también tendríamos que generar la la malla si hemos cambiado anteriormente el recubrimiento tenemos que volver a generar esta malla porque esta malla va a cambiar toda su estructura de elementos finitos o sea que no nos podemos olvidar de darle al pinchazo al botón de generar malla para que todo vaya uniforme y por último bueno por último vamos a empezar ya a meter variables ahora vamos a volver a esta página pero como no sabía muy bien cuánto sabéis de durabilidad me he permitido explicar un poco cómo vamos a obtener los coeficientes de difusión porque estamos hablando de que vamos a meter coeficientes de difusión que el aging es muy importante pero no sabemos muy bien de dónde viene todo esto los coeficientes de difusión pueden ser a determinadas edades normalmente se se calculan a 38 días y actualmente las normas la norma europea la 7 menos tanto empiezan a tener en cuenta la famosa palabra aging aging es simplemente la mejora o la evolución que nuestro hormigón hace a lo largo del tiempo el hormigón los coeficientes de difusión a 28 días posiblemente van a ser muchísimo más altos es decir muchísimo peores que nuestro hormigón dentro de 20 años como no sabemos muy bien cuando van a llegar los cloruros cuando van a empezar a penetrar eso es muy importante y esa evolución es lo que se llama aging el hormigón va a empezar el cemento va a empezar a reaccionar se va a formar todo el hormigón y a medida que pasa el tiempo la porosidad o la microstructura se va a cerrar y por lo tanto va a mejorar las características finales del hormigón tanto en cloruros como en carbonatación existen diferentes ensayos los más normalizados son los ensayos naturales tenemos normas ETM y una nueva y muy reformada norma europea que a través del ensayo Ponding que es un ensayo de cloruros naturales se puede obtener este coeficiente de difusión el ensayo Ponding es simplemente coger un hormigón de las características que vayamos a utilizar en nuestra obra o si aún no hemos empezado la obra y estamos en la fase inicial de qué hormigón vamos a utilizar y tenemos diferentes hormigones pues cogeríamos las probetas que hemos hecho y pondríamos un tubo y una disolución de cloruros 30 gramos litro que es similar a la del agua de mar este ensayo dura 90 días la CTM solo tiene en cuenta este primer ensayo pero la norma europea ya permite tanto sumergir las probetas en el agua de cloruros como hacer la inmersión y a ver cómo es en español sumergir y hacer la inmersión que es simplemente poner la probeta en contacto con una disolución de cloruros que sería como darle la vuelta al Ponding de manera que en este caso van a penetrar de abajo para arriba y en este caso de arriba para abajo hay un montón de ensayos interlaboratorio en Europa desde hace un montón de años y cualquiera de los tres métodos da los mismos valores de coeficiente de difusión para el mismo tipo de hormigón una vez que han pasado los 90 días se extrae un testigo de la zona central y se hace un perfil de cloruros a diferentes distancias la norma CTM y la norma europea tienen un pequeño un pequeño variaciones en estos grinding en estos espesores de recubrimiento para obtener el coeficiente de difusión pero finalmente aplican la misma norma que es la misma ecuación que es que este perfil porcentaje de cloruros frente a distancia se ajusta a la segunda ley de Fick para obtener tanto el coeficiente de difusión en estado no estacionario como para obtener la concentración superficial de cloruros y también obtendríamos muchas veces en obra no se puede esperar 28 días de curado más 90 días de ensayo más otros 30 días para sacar perfiles hacer informes y demás y entonces se utilizan métodos acelerados esta es una norma española también hay normas europeas y normas STM por el cual lo que vamos a hacer es que los cloruros van a penetrar muchísimo más rápido a través de un campo eléctrico y nos van a permitir tener esos coeficientes de difusión tanto en estado estacionario como no estacionario de una manera más rápida estamos en torno a 15 días un mes si esos coeficientes de difusión se obtienen en probetas que tenían bueno en este caso son 38 días pero normalmente a 28 días de curado vamos a obtener unos coeficientes de difusión posteriormente se haría de nuevo un ensayo con probetas a 120 días o algunas veces si estamos previo a la fase de obra y no tenemos tanta prisa también podemos hacer los coeficientes de difusión en probetas que ya hayan curado un año pueden ser en condiciones estándar o pueden ser en condiciones de la propia obra si ya lo sabemos porque pues a lo mejor las condiciones de la obra hace que nuestro curado influya en la probeta de una manera diferente y por tanto a través de sabiendo el coeficiente de difusión a 38 días y a 120 días esa diferencia o esa evolución es lo que vamos a llamar el aging aquí está a 120 días porque así lo quiso el canal de Panamá que pues estimó que el hormigón no evolucionaría a partir de los 120 días bueno pues hay opiniones para todo pero bueno en este caso pues había que frenar a 120 días estos son yo creo que ya no sé si todos daréis todos los cursos pero seguro que Carmen Andrade y todos nosotros no sé quién es de nosotros pues os mostraremos que aparte de estos ensayos que son destructivos pues también existe la resistividad que está totalmente relacionada con el coeficiente de difusión y que permite obtener todos estos valores muchísimo más rápido aún una vez obtenidos los vamos a poner en esta tabla podemos trabajar de dos maneras o bien poniendo el coeficiente de difusión a 28 días y a 120 y obteniendo el aging o poniéndolo a 38 días sabiendo cuál es el aging de nuestro hormigón porque ya lo tenemos muy estudiado y lo conocemos y por lo tanto evaluar y obteniendo ese coeficiente de difusión a 120 días esto se pondría directamente aquí y si tuviésemos los coeficientes de difusión obtenidos en fisuras pues también podríamos trabajar con ellos pero bueno como esta parte aún no la tenemos del todo desarrollada de momento no la mostramos en los cursos y con ello pues tendríamos cubierta esta pestaña del programa como se ha comentado Fabiano también podemos incorporar si conocemos y sabemos a través de una estación meteorológica bien que hemos puesto nosotros previamente o que nos ha facilitado a EMET otra empresa en cualquier de los otros países donde estemos trabajando podemos incorporar máximos mínimos y medias tanto de humedades relativas como de temperaturas puesto que finalmente eso va a influir muchísimo en la evolución de los coeficientes de difusión y por tanto en el tiempo de vida útil que refleje el programa tanto aquí podemos ver este es el caso de la temperatura también podemos meter algún ciclo si es que varía varía de esa manera tanto para la humedad relativa como para la temperatura y en este caso lo que tendríamos ya es que seleccionar cuál es la concentración superficial que nosotros vamos a estimar que tenemos y por dónde va a penetrar el cloruro si nosotros trabajamos como la estructura como una simple pared pues tenemos en cuenta que el cloruro solo va a penetrar por una de las caras podemos tener esquinas y por tanto podemos trabajar con dos caras o bueno podemos trabajar con cuatro si en algún momento tenemos algún pequeño pilar o algún elemento que sí que esté expuesto por sus cuatro caras y que en un momento determinado pues reciba a lo mejor cloruros de vientos preferentes del mar y la otra zona del pilar pues no sea así y por tanto las concentraciones superficiales puedan variar si no conocemos la concentración superficial pero lo que sí conocemos es pues por ejemplo si nuestro pilar o nuestro si nuestro pilar o nuestra estructura no está expuesta a a la concentración exterior de los cloruros aéreos sino que está sumergida sabiendo cuál es la concentración de nuestro agua que no tiene por qué ser la del agua de mar puede ser la de una ría que a lo mejor presente menor cloruros o las de algún tipo de lago también podemos trabajar sabiendo la concentración de cloruros y sabiendo la porosidad de nuestro hormigón que previamente pues podemos obtener o por absorción por Fagerlum por simetría de intrusión de mercurio o por otro tipo de ensayo y conociendo si queremos a partir de aquí ya empieza a ver los primeros problemas es si queremos empezar a trabajar en porcentajes en cemento o vamos a seguir trabajando en porcentajes de hormigón vamos a trabajar en porcentajes de cementos primero porque se trabaja con muchas adiciones entonces muchas veces no se sabe si la adición es cemento o no es cemento parece la EHE también trabaja en porcentajes de cemento establece el 0,6 para armaduras que no estén ni pretensadas ni postensadas 0,4 para las que sí están en porcentaje de cemento entonces preferimos trabajar en porcentaje de cemento para ello entonces tenemos que añadir o bien la cantidad de cemento o bien la densidad del hormigón y automáticamente automáticamente bueno mediante una fórmula que relaciona el agua en el interior de los poros y la cantidad de cemento con el porcentaje en masa de cemento podemos obtener esa concentración superficial y ya una vez calculada clicamos o vemos en qué cara queremos aplicarla si la queremos aplicar en A en B en C o en D como de momento la queremos aplicar en A pues esto sería solo donde clicaríamos también podemos me pasas el agua también podemos trabajar con concentraciones constantes que normalmente se trabaja cuando tenemos estructuras sumergidas porque bueno una vez que está sumergida la estructura pues ya está sometida a esas concentraciones o también pues podemos ver cómo la concentración puede variar en función de otro tipo de ecuaciones y esta pantalla pues ya también la tendríamos resuelta si tenéis alguna duda de la pantalla me podéis parar en el momento yo creo mejor y ya tendríamos la concentración superficial de cloruros que vamos a tener en nuestra o que va a afectar a nuestra estructura tenemos esto y finalmente tenemos una última pantalla la última pantalla sería el RAM que es un botón para que empiece a funcionar el programa que es donde ya tendríamos que esperar entre 5 o 15 minutos en función de las variables de contorno y posteriormente tenemos un botón que es el que nos va a dar la concentración crítica de cloruros que podemos seleccionar como queramos tenemos en cuenta que estamos trabajando en porcentaje de cloruros en cemento y no en hormigón para no equivocarnos al ponerlo aquí 0,15 es lo que marca la C pero si en nuestro pliego de condiciones pues nos han puesto 0,4 que nos han puesto 0,0,5 pues ahí plantamos el 0,0,5 el valor que estimemos oportuno que nos exija el pliego para hacer la simulación y vamos a ello bueno aquí se ve que cuando se da al RAM lo que vemos es que el programa empieza a trabajar tiene una barra que se va completando en función de la simulación de lo que hayamos avanzado en la simulación le damos al 0,15 para en este caso para establecer nuestro límite de cloruros y vemos aquí hay tres pantallazos pero se puede ir como se puede observar como evoluciona todo el perfil de cloruros este pantallazo corresponde al step al paso 0 es decir no sé si es 0 o 9 no lo veo muy bien pero es decir en este tiempo en el tiempo 0 no tenemos ningún cloruro que haya penetrado es decir estamos está todo en azul porque tenemos los cloruros muy cerca del 0% a medida que va pasando el tiempo ya vemos un perfil donde tenemos que cerca de la armadura ya estamos en torno a 0 0,075 tenemos una zona de cloruros que está en la parte amarilla y ya tenemos un frente de cloruros que se va acercando a nuestra armadura y que es ese 0,15 que hemos establecido como límite cuando este 0,15 como es el caso alcance empieza a alcanzar nuestra armadura empezará la propagación no lo he dicho pero este programa solo tiene en cuenta el periodo de inicio de la corrosión no vamos a tener en cuenta en principio el periodo de propagación es muy difícil en cloruros tener ese periodo en cuenta porque una vez que el cloruro llega la corrosión por cloruros tiene una velocidad bastante elevada entonces normalmente cuando vas cuando tu estructura si tiene un deterioro va a ser por corrosión por cloruros los pliegos de condiciones normalmente solo tienen en cuenta el periodo de iniciación como total de vida útil para carbonatación no porque puede llegar la carbonatación es una corrosión muy generalizada y en ese caso la armadura sí que va a tener un tiempo de propagación muchísimo más superior al tiempo de iniciación y por lo tanto para carbonatación sí que habría que tenerlo o bueno yo recomendaría tenerlo en cuenta ¿qué pasa si vamos a otro ejemplo? vamos a bajar un poco con la salinidad pero vamos a aumentar pero vamos a disminuir el recubrimiento y en este caso nos van a decir que el coeficiente de difusión es de 4 por 10 elevado a menos 12 metros cuadrados segunda 28 días y que tiene un aging de 0,6 bueno en este caso lo primero que nos tendremos que preguntar es ese aging de 0,6 hasta donde lo podemos llevar si lo tenemos que llevar a 120 días a un año o a 5 años o sea cuando vamos a estipular que nuestro hormigón deja de mejorar sus propiedades ¿vale? que eso aquí vamos a poner 120 pero sería la primera pregunta entonces volveríamos a modificar todo esto estas variables las dejaríamos igual porque sigue penetrando solo por uno de los frentes pero el CB que es el que el que juega con mi recubrimiento habría que variarlo según la ecuación anterior y como ya hemos variado este recuadro tendríamos que volver a crear la malla y también tendríamos aún seleccionando el mismo la misma cantidad de elementos finitos deberíamos volver a representar de nuevo la malla para tener un recubrimiento el recubrimiento de 10 centímetros volveríamos a nuestra pantalla de coeficiente de difusión y en este caso estableceríamos que a 28 días tengo este coeficiente de difusión pero que mi aging va a ser el de 0,6 hasta en este caso he puesto hasta 90 días obteniendo este coeficiente de difusión que posteriormente se pone aquí automáticamente como en este caso hemos disminuido la concentración de cloruros en vez de poner los 32 que tenía antes tengo 30 y he dicho que la porosidad sigue siendo la misma porque bueno es el mismo tipo de hormigón aunque bueno si el coeficiente de difusión ha variado indudablemente no estamos hablando del mismo tipo de hormigón o sea que si cambiamos de hormigón hay que volver a hacer otra porosimetría y obtendríamos de nuevo una concentración superficial diferente cuanto mayor es la porosidad está claro que la concentración superficial es la misma en este caso a mayor porosidad mayor concentración superficial en la primera línea del hormigón porque esa porosidad va a hacer que los cloruros penetren muchísimo más rápido vale o sea aunque yo digo pues es que mi estructura está siempre en el mismo sitio sí pero la concentración superficial del propio hormigón o que me devuelve el propio hormigón varía con la porosidad y con la cantidad de cemento aunque la superficie o el tipo de exposición sea el mismo y de nuevo vuelvo a obtener otro tipo de perfil en este caso fijaros que a 120 días que bueno pone 119,90 y algo aún no habíamos llevado no habíamos llegado a que nuestra concentración superficial de 0,15 alcanzara la barra es decir aquí se puede concluir que este hormigón va a tener más de 120 años de vida útil sin embargo aquí a 101 años ya nuestros cloruros la concentración de 0,15 de cloruros sí que ha alcanzado la barra y la alcanza justo a 101 años es decir la vida útil estimada es de 101 años a ver bueno pues 120 más o menos en cielo de 101 es un poco es un poco exacto o sea que los modelos hay que tratarlos como lo que son que aunque te dé 101 en realidad lo que vamos a hacer es comparar y jugar con como a coeficientes más bajos o más altos tienes tiempos de vidas superiores o inferiores o sea que el 101 hay que tratarlo un poco con comillas ¿no? y al final lo que hemos establecido a través del LifePred es una metodología bastante fácil y novedosa de predicción de vida útil donde lo primero que hacemos es identificar la exposición a la que va a estar sometida nuestra estructura en este caso bueno con LifePred solo puede ser en cloruros pero si vamos a estar aéreos si vamos a estar sumergidos si estamos aéreos a cuanta distancia del mar o del lago o del frente de cloruros que pueden llegar también de una fábrica de donde sea y esas concentraciones cuando no son de agua sino que son aéreas se pueden extraer pues de edificios cercanos donde sabiendo la edad de ese edificio podemos estimar las concentraciones superficiales que tienen en ese momento luego haríamos medidas de difusión de cloruros en probetas de hormigón que hayamos diseñado definiríamos también los espesores de recubrimiento y tantearíamos las dosificaciones y finalmente con todas esas variables las meteríamos dentro del modelo de predicción de vida útil en este caso el LifePred que puede ser otro modelo de vida útil también obteniendo pues una cosa así que es muy intuitiva una tabla donde para diferentes salinidades bueno estas son las salinidades del canal de Panamá para diferentes salinidades que están aquí arriba la low está claro que casi no tiene cloruros o sea que iba a aguantar perfectamente donde diferentes salinidades y diferentes recubrimientos para una misma salinidad y diferentes mezclas que tienen diferentes coeficientes de difusión yo tengo una tabla donde sé que vida útil va a tener ese hormigón si yo lo pongo en mi estructura y te permite pues analizar de una manera muy rápida que si yo estoy en salinidades moderadas pues los hormigones salinidades moderadas aquí están en torno a 19 gramos litro de cloro de sodio pues a poco que hago un hormigón bueno más o menos buenos estos son muy buenos van a aguantar pero que si en cambio estoy hablando de 32-33 gramos litro ya tengo que tener cuidado con los hormigones que estoy utilizando y me tengo que ir a recubrimientos un poco más altos entonces yo creo que hacer todo esto pues facilita mucho a la hora de diseñar el hormigón y los recubrimientos en función de la clase de exposición esto para las dos dimensiones para la primera dimensión bueno la verdad es que ya no lo utilizamos de hecho hay algunas cosas que vais a ver que están en bueno en brasileño que siempre digo en portugués un brasileño por Fabiano y es muchísimo menos visual simplemente no pues lo que os comentaba en este caso los hormigones van a penetrar por aquí sí que vamos a poder que no podemos jugar en el otro lado con una parte de piel que por ejemplo en el caso de carbonatación es interesante porque los primeros quizá el primer centímetro menos del primer centímetro pues en carbonatación sí que esa formación del carbonato va a cerrar los poros y va a generar que no ingrese tanto que el proceso de ingreso no sea tan rápido y por lo tanto permite jugar con eso o también en cloruros pues con una capa siempre de lavado que algunas veces parece que sí se da en determinadas estructuras y también te va a permitir pues definir cuántos años de vida útil quiere con cuántos años de vida útil quieres jugar el número de steps en este caso el cálculo del recubrimiento es bastante más fácil y otra vez la longitud del bloque es un poco arbitraria ¿no? en función del recubrimiento si tú tienes un recubrimiento de 4,5 pues con una longitud de que pongas de 20 o 18 pues es más que suficiente porque digamos que la zona que hay desde la barra hacia adentro no es importante en este caso en este caso hay que poner directamente la concentración superficial es decir tendríamos que ir a las ecuaciones y calculárnoslo nosotros mismos pero bueno que es una ecuación analítica que bueno simplemente tiene en cuenta la concentración de cloruros en el interior de los poros de hormigón que no es nada difícil y también nos deja introducir la concentración crítica que de nuevo aquí vuelve a ser 0,15 y que es un porcentaje de peso de cemento que es lo más importante también nos permite introducir coeficientes desde difusión si no tenemos en cuenta esa capa piel pues lo que hacemos es poner el coeficiente de difusión igual en la capa piel que en la capa no piel y entonces en ese momento hacemos que ambas capas se comporten de manera igual de la misma manera trabajamos también con temperaturas y en este caso no está incorporada la humedad si tenemos zonas con variación importantes de humedad o creemos que es una característica importante para el comportamiento de nuestro hormigón en este caso no va a ser posible tenerlo en cuenta ah si mira pues si perdonad que oía que no si pues si si que se puede también aquí tenemos máximos en el año si queremos incluir los máximos en los días y los mínimos también en el año o sea que si pensaba que no antes no lo tenía en cuenta también va a tener en cuenta este aging famoso donde también podemos poner los coeficientes de difusión a que día son en este caso estos coeficientes de difusión pondríamos aquí cual sería el tiempo referencia y si tiene m m es el aging vale normalmente lo llamamos m y aquí lo que habría que poner es pues si tienes un 0,6 un 0,7 el problema de este programa que no lo hace el otro es que no te permite frenar lo hace de manera automática y el aging lo tiene en cuenta hasta que el coeficiente de difusión disminuye un orden de magnitud es decir si tenemos 1,75 por elevado a la menos 8 que fijaros también que en este caso estamos hablando de elevado a la menos 8 porque estamos en centímetros cuadrados en el otro programa estábamos hablando de elevado a la menos 12 porque estamos hablando de metros cuadrados segundo cuando este valor alcance el 0,71 por elevado a la 8 el programa ya no tiene en cuenta ese aging entonces pues no sabemos si en realidad nuestro hormigón va a alcanzar ese valor tan bajo de coeficiente de difusión y cuando lo va a alcanzar pero no permite frenar o lo decides o sea o lo consideras o no lo consideras pero tienes que asumir ese esa evolución del aging que en algunos casos puede ser demasiado demasiado importante y puede hacer obtener vidas sutiles demasiado altas y ya es lo que os decía Fabiano vamos a obtener como evoluciona la concentración este es la evolución de la concentración con el tiempo esto está en horas por eso ponen 35.000 horas y este es para uno de los de los puntos o de los puntos del recubrimiento este es el recubrimiento y esto también son las concentraciones superficiales no son las concentraciones en cada punto no son superficiales vale y esto sería lo que tenemos de los dos del light prep de dos dimensiones y el de una dimensión pero bueno el de dos dimensiones es muchísimo más aquí sí para un tiempo esto es para un tiempo sí frente al tiempo sí esto es recubrimiento y esto es tiempo sí sí si te permite si tienes esto te permite saber si a 6 centímetros de recubrimiento cuántos cloruros tienes en función del tiempo o si estás trabajando con 12,5 cómo evolucionan los cloruros en ese punto del recubrimiento en función del tiempo que es un en realidad son dos dimensiones pero en dos tablas diferentes si consigueses unir las dos tablas que es lo que hace el de dos dimensiones obtendrías lo mismo que hemos obtenido antes que ya tienes tres movimientos y el último programa que ha presentado Fabiano es probabilista es una manera más sencilla de calcular la vida útil e incorpora la carbonatación y los cloruros y sobre todo incorpora desviaciones que es lo más importante lo que pasa es que no hace tantos cálculos como hace el otro programa es decir tú tienes que tener una amplia estadística un amplio estudio estadístico de tus hormigones saber la concentración superficial en el caso de agua de mar pues tampoco de un lago tampoco tiene demasiado misterio porque en principio debería ser más homogénea si estamos en zona aérea pues parece un poco más importante porque a lo mejor si conseguimos sacar valores de una estructura cercana en diferentes puntos es posible que esa concentración superficial sí que varíe y tengamos pues su valor medio y su desviación y lo mismo para el coeficiente de difusión el coeficiente de difusión no se hace solo una probeta digamos que se hace un amplio estudio estadístico donde vamos a tener también un valor medio y una desviación estándar y de nuevo incluso el propio aging también tiene esa desviación estándar si todo esto lo hacemos con ensayos naturales de cloruros podemos estar media vida haciendo ensayos pero yo creo que seguro que Mari Carmen o alguno de nosotros os enseña como en los cursos de durabilidad es posible calcular todos estos aging y parte de estos coeficientes de difusión mediante la resistividad que es un ensayo destructivo muy fácil de apenas 10 segundos para dar la medida que te permite hacer un cálculo estadístico muy amplio y que ahora pues está en algunas de las estructuras de infraestructura tanto en España como en Europa se está empezando a utilizar para el control de calidad pero vamos que seguro que eso ya lo explica ella también tenemos una concentración crítica que vuelve a ser estos 0,15% de cloruros en peso de cemento y bueno también le podemos permitir una desviación una desviación en este caso más que una desviación lo que vamos a permitirles que bueno si en vez de 0,15% son 0,16% pues también tendré más corrosión pero si en vez de 0,5% tengo 0,14% pues también es posible que tengamos corrosión o sea un poco ampliar esos límites que se supone que generan el inicio de la corrosión y nos va a permitir trabajar con carbonatación también en este caso la carbonatación es un modelo sencillo de la raíz cuadrada no incluye ningún tipo de otra variable hay modelos complicadísimos de carbonatación pero en el caso es una sencilla raíz del tiempo donde simplemente pues se calcula la carbonatación y conocido el tiempo se estima una velocidad de carbonatación que se pone aquí en el programa vamos a utilizar Monte Carlo ya os lo ha explicado Fabiano podemos utilizar lo podemos hacer en un solo step pero es mejor obtener una gráfica de evolución de las concentraciones de cloruro donde también podemos poner 120 en este caso vamos a partir del tiempo 1 porque para la estadística el 0 no existe podría ser 0,1 pero bueno es lo de menos y nos vamos hasta 120 años que también nos podemos ir hasta 300 si queremos o hasta 90 o hasta 5 y el número de steps que bueno pues es lo mismo que siempre es ver cuanta precisión cuanto más step pues más precisión en el resultado final y vamos a obtener bueno esto si que no os lo he dicho lo he hecho no lo había hecho antes pero lo que he puesto es los valores de la primera simulación que habíamos hecho donde a 120 años no teníamos aún los cloruros aún no habían llegado y no había no se había iniciado la corrosión para que veáis he puesto el valor de los cloruros del coeficiente de difusión con una desviación estándar X tampoco me lo he pensado mucho ah bueno tanto la coeficiente de difusión como la concentración superficial que habíamos obtenido en el live spread que también pues las desviaciones no las he pensado las he puesto un poco al azar desviaciones no demasiado importantes también he puesto el valor de ley y he puesto la concentración crítica de cloruros y entonces he simulado veis que aquí subí un poquito ¿no? que a lo mejor pero estamos hablando de probabilidades de fallo de menos del 2% o sea que la gráfica lo he puesto para que no os asustéis que el eje X engaña un poco pero vemos ya que a partir de 95 100 años pues tenemos un 1 un 2% de probabilidad de que se inicie el proceso de corrosión y aparte en este caso podemos podemos incluir el periodo de propagación de nuevo este es el valor alto y el valor bajo de probabilidad de fallo que también empieza en 1 por el tema estadístico ¿verdad Fabiana? Fabiana me ha dicho porque empezaba por el 1 y en este caso como no hemos llegado al periodo de iniciación pues está claro que no hay propagación entonces no tenemos ningún ningún tipo de no tenemos ningún tipo de de pérdida ni en probabilidad 10 ni en probabilidad 20 porque no hemos iniciado no hemos tenido ese periodo de iniciación sí que nos dice aquí que a los 108 años eso tenemos una probabilidad de fallo de 0,96% que es casi nada pero bueno a 101 años pues ya existe una pequeña probabilidad de fallo y bueno está aquí bastante lejos los datos he vuelto a hacer otra simulación al azar donde ya sí que he variado la concentración crítica y el coeficiente de difusión he pasado de 1 a 5 es una variación bastante alta para un coeficiente de difusión el coeficiente de difusión de un 1 son hormigones buenísimos coeficientes de difusión de 5 pues son hormigones normalillos y veréis como veis aquí bueno ya veis como a que no veo muy bien a 35 45 ya empezamos a tener probabilidad de fallo y probabilidades de fallo importantes de hecho ya a 65 75 años tenemos probabilidades de más del 90% de fallo con lo cual pues ya estamos muy altos para este programa yo creo que una vez que tener el estudio anterior permite ver lo importante de los coeficientes de difusión importante de jugar con las variables como influyen directamente sobre sobre el inicio de la corrosión al final esto es una más que probabilidad de fallo es probabilidad de que se inicie la corrosión y tenemos pues hemos puesto para una probabilidad del 10% y para una probabilidad del 20% estaríamos en torno a 35 40 años de vida útil y el periodo en este caso sí que tendríamos periodo de propagación donde pues para una probabilidad del 10% tenemos unas pérdidas de 69,77 micras y para probabilidad de inicio de la corrosión del 20% tenemos 116,29 micras vale que no es probabilidad de fallo es probabilidad de inicio de corrosión perdonar que tengo entonces aquí se puede observar bastante bien como los programas se unen unos con otros y como los coeficientes de difusión influyen muchísimo en el inicio de la corrosión y este pues permite ya trabajar con estadística y con probabilidades y yo creo que nada más no sé si tenéis alguna pregunta muchas gracias por estos ejemplos prácticos ¿tienes preguntas sobre el uso del programa o las capacidades del programa? en la sección donde ponían el C sub 0 que considerabas era en base al porcentaje de cloruro del entorno ¿cómo o si allí hay una parte no me lo diría si hay alguna parte en donde yo pueda simular que tenga una zona de splash porque puede que tenga agua de mar sí y que sea la estructura que esté sumergida pero no va a quedar de pronto en muelles o demás voy a tener de pronto una zona de splash ¿cómo considero el C sub 0 ahí? es complicado yo lo que bueno primero tienes que considerar yo consideraría cómo trabajar con la parte de humedad relativa porque al final tienes ciclos de humedad secado y luego tomaría muestras de la zona de esa zona o pondría algunas pruebas bueno sería mejor tomar muestras de alguna estructura que haya que haya estado sometida a condiciones similares no tiene que ser ni incluso en el mismo en el mismo sitio que digamos que los pilares en zona de carrera de marea si las concentraciones son de mar o son de lago son bastante similares da lo mismo que estén en una zona que estén en otra porque van a sufrir el mismo los mismos ciclos de humedad secado más o menos que cerca de un lago o del mar tienes humedades relativas altas también entonces yo cogería muestras de una zona similar y jugaría con los ciclos con la parte de humedad sí pero es más complicado en la parte de dimensionamiento al inicio cuando tienes ahí tienes una tensión ¿cómo considero si tuvieras y esta fuera la barra de un pilote bueno supone que tendrás más de una barra en ese caso aún estamos trabajando con estas estructuras que os comentaba Fabiano de momento solo estamos simulando con una barra o sea que tendrías que ver un poco claro tendrías que ver por dónde va a llegar antes el cloruro aunque pueda llegar por todas las caras hay una quizá donde la armadura está más expuesta más cerca de la superficie entonces tendrías que tomar esa armadura como esta y trabajar sobre esa porque sería la que primero le llegaría el cloruro ¿Tengo una duda? ¿La profundidad que le das al modelo influye en algo? ¿Se puede acumular la conexión de contorno en la profundidad cuál es su propio grupo sí hay diferencia que trabajamos en el mismo infinito o infinito entonces sí que es importante nunca poner por ejemplo como esta en la cultura es representativa nunca puedes poner yo pongo por lo menos 10 veces si tienes 3 centímetros de de el fomento poner 30 naturalmente si tienes 10 no vas a poner 30 de general se percibe que cuando ves si ha llegado el producto o no en el último año y en el último elemento si ha llegado te va a decir que tú tienes que poner más eso no es un signo de eso sí que lo cambia mucho se puede tener cambios en tiempo las simulaciones que hacemos con el semitito o no con distintos usuarios y se puede variar en tiempo desde 10 veces una cosa que está al día 20 pues la 100 o después por otro lado puede ser una condición que estés gustando si tuvieras una membrana o tuvieras algún tipo de elemento puede darse esa condición que puede ser realista también de hecho hay aprovechas y en vez de ser así es así como es que va a ser esto quiere decir que naturalmente se fue exposta en su esquina y el por los dos lados y está en ese punto pues que debería estar así entonces se puede tener así porque no puede tener un frente donde no tener las dos frentes y esto calcula en los frentes de eso ya podría también de que es un frentes que está en la idad ¿Tenéis más preguntas? Si no hay más preguntas vamos a dar por finalizada la sesión de hoy y antes de comenzar para mañana quería saber quiénes de vosotros sois ya usuarios de elementos finitos quién de vosotros trabajáis con programas o trabajáis específicamente con el console que va a ser la sesión de mañana que va a ser práctico ¿Nadie está trabajando? Vale no es para saber un poco desde qué nivel empezar pues vamos a empezar desde cero y bueno básicamente la idea del seminario de hoy era dar un poco por un lado habéis visto estructura o comportamiento estructural por otro lado habéis visto la física del deterioro de cuál es el comportamiento o cuál es la degradación de los materiales porque al final todo el comportamiento estructural normalmente va a ser un problema multifísico y por eso el seminario de mañana va a ser un seminario práctico con console que es console multifysics es decir es un programa de elementos finitos orientado a ir incorporando diferentes físicas a nuestro problema que queramos resolver es decir o te vas a enfrentar con un problema ya sea mecánico un comportamiento de una pija que está expuesta por ejemplo a un fuego pues puedes tener diferentes modificaciones de tus propiedades mecánicas entonces bueno mañana vamos a hacer ejemplos relativamente sencillos que los iremos modificando vamos a empezar por un elemento tipo vieja y lo vamos a ir modificando y según también espero vuestras indicaciones y si tenéis algún caso que queráis abordar pues también nos lo agradecería que me lo comunicarais si queréis ahora la salida me decís si tenéis algún ejemplo o algún caso que queráis que abordemos mañana bueno pues nada muchas gracias por por estar aquí y muchas gracias a los profesores por habernos dado estas clases yo supongo que tampoco o sea que no sabemos si os habéis enfrentado alguna vez también a un modelo de vida útil la estructura o sea que igual también queríais comentar algo o sea que esto es muy cerrado no es el light spread pero que igual habéis tenido habéis enfrentado algo similar habéis tenido no sé ahora los pliegos de condiciones ¿no? de las obras más relevantes a nivel mundial esto es es clave ahora ¿no? lo empiezan a exigir o sea el tema de vida útil ya empieza a estar o sea Panamá Panamá es un punto pero no es lo único o sea todas las grandes infraestructuras ahora si el tema de durabilidad empieza a ser clave en el diseño pues no pues muchas gracias 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 gracias